buenas tardes buenas tardes y bendiciones buenas tardes y bendiciones para esa persona que va a ver este vídeo en este día si es buenas tardes y bendiciones vamos con dios en este día como siempre decimos aquí en el canal vamos con dios vamos a recordar compartir este vídeo vamos a recordar compartir este vídeo para que otro tenga la oportunidad de ganar con ustedes compartir este vídeo bien aquí están los números para la lotería indicada que están de ese lado la lotería de su preferencia usted puede elegir cualquier lotería de su preferencia que está ahí bien bueno siempre positivo esa persona que no está suscrita estamos suscribiéndose esa persona que no está suscrita estamos suscribiéndose y activando la campanita para que reciban las notificaciones cuando estamos subiendo un vídeo al canal saben que el objetivo es compartir este vídeo bendiciones para todos y que pasen feliz reto del día y y y y y y y